Esta reserva ha dado lugar a que los cérvidos hayan provocado mucho daño en el Alcornocal, ayudando a esa falta de regeneración. Sin embargo, la reserva está tomando en los últimos años medidas, como es el sacrificio de reses para evitar el sobrepastoreo y la sobrecarga de estos. Para ello se realizan batidas y cazas de rececho. El 80% de la reserva pertenece a los ayuntamientos de Cortes y Ronda, 6.900 hectáreas y 4.300 hectáreas respectivamente, y el 20% a particulares. Puede pensarse que esto genera un recurso económico importante, pero señala el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, Antonio Ruiz Sánchez, que pertenecer a la reserva supone un perjuicio económico importante en comparación con el beneficio económico que reciben las propiedades privadas fuera de la reserva. A los cotos de caza les genera la caza un porcentaje que puede suponer un 90% de diferencia con respecto a los dos ayuntamientos y a las propiedades privadas que pertenecen a la citada reserva. El Ayuntamiento de Cortes tiene un acuerdo con Eurocork, empresa portuguesa que ocupa el número 2 a nivel mundial en cuanto a adquisición y manipulación de corcho, de adjudicarle durante 10 años el corcho a esta empresa, comprometiéndose, ésta, a mantener los puestos de trabajo del personal perteneciente al municipio. En el año 2004 se renovó nuevamente el acuerdo. El precio de adjudicación es una media ponderada de los precios y costes que se realizan en ayuntamientos cercanos, como el de Jimena de la Frontera, los barrios, Alcalá de los Gazules, etc. Aunque actualmente Cortes está sirviendo de referencia a estos ayuntamientos. En lo referente a los jornales que reciben los corcheros por la saca, se está sacando cantidades importantes, lo que supone un inconveniente en cuanto a la permanencia de la mano de obra en determinados puestos de trabajo. Una persona cobra diariamente por 7 horas de trabajo unos 90 euros. En caso de ser por cuenta, puede obtener entre 210 y 240 euros al día. Debido a que hay problemas de que la juventud se incorpore al sector corchero, el Instituto Andrés Pérez Serrano de Cortes de la Frontera dispone de un módulo de formación profesional que se denomina Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural, al que asisten anualmente 25-30 alumnos o alumnas, debiéndose hacer una selección por la demanda que existe. En cuanto a los incendios, señala el concejal, que el parque natural es la zona con menos incidencia de incendios de la provincia de Málaga. El riesgo máximo de incendios se produce por la chispa del ferrocarril. De hecho, el monte público fue afectado en el año 2002 por este motivo. Las medidas de seguridad que la Consejería de Medio Ambiente obliga a Renfe, como a cualquier propietario o propitaria, no se cumplen al 100%, lo que ocasiona problemas importantes de incendios, como el que ocurrió durante el verano de 2006, que si bien no afectó prácticamente al parque natural. En el año 2001 se creó la Agrupación de Defensa Forestal, ADF, en el término de Cortes de la Frontera, la primera de la provincia de Málaga, en la cual están agrupados la mayoría de propietarios privados y públicos. Esta agrupación tiene su propio plan de prevención, que se lleva a cabo anualmente. Su presidente es el Ayuntamiento de Cortes, que delega en el Concejal de Medio Ambiente. Señala el Concejal que comienza a existir una preocupación en torno al alcor nocal, porque casi todo el corcho que se produce, 90%, se destina a la industria del tapón. Sin embargo, no existe suficiente corcho para abastecer a la industria vitivinícola, por lo que se están sustituyendo por tapones de silicona, plástico, restos de corcho malo con otras materias, etc. Esto da lugar a problemas con el sector del vino, que tiene recelos en torno a los tapones de corcho. Por ello, dice el concejal, que su conclusión es que debe trabajarse por mejorar y aumentar la calidad del tapón de corcho. Puede decirse que el alcor nocal está asociado e íntimamente ligado al turismo rural. En el término de cortes, cabe destacar el albergue juvenil de la Junta de Andalucía, que ha sabido integrar sus instalaciones entre hermosos ejemplares de alcor noques. El área recreativa del propio ayuntamiento, para la celebración de romerías, etc., está instalada en un alcor nocal, como símbolo de identificación del pueblo con su arboleda. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.